Quiero ser el gatillo que dispare tu furor Quiero vivir cada momento, cada instante es de los dos Y cada vez que lo siento yo, y cada vez que lo siento yo Te entierro en mi toda razón Y cada vez que lo siento yo, y cada vez que lo siento yo Te excluyo en mi todo el dolor Cada día que ha pasado cada uno Por su lado, con pedazos de este juego Que se pierden, se nos fueron La vida es una y es verdad, lo que se fue ya no será El que no juega no es campeón Brilla en la oscuridad, los reflejos de un inicio sin control El camino no se entiende, pero cada paso es Una resurrección Y cada vez que lo siento yo, y cada vez que se siente bien Lo que viene es lo mejor Y cada vez que lo siento yo, y cada vez que lo siento yo Despierto a mi resurrección Cada día que ha pasado cada uno por su lado Son pedazos de este juego Que se pierden, se nos fueron La vida es una y es verdad Lo que se fue ya no será El que no juega no es campeón Resurrection, double no action Nada de igual a nadie lo puede pensar resistir Si a nada cambiará, su luz me girará En esta vida la se vive sin pensar en nacer Cada día que ha pasado cada uno por su lado Son pedazos de este juego Que se pierden, se nos fueron La vida es una y es verdad Lo que se fue ya no será Lo que no juega no es campeón